Con su permiso, diputada presidenta, diputado secretario, agradecemos a los medios de comunicación y a todos los presentes. Muy buenas tardes, maestro Julián Alfonso Oliva Ugalde. Sea usted bienvenido a esta soberanía el día de hoy que nos reunimos para llevar a cabo el análisis del segundo informe de labores del Ejecutivo Federal en materia de la vigilancia al servicio público y la fiscalización del gasto federal. Sin duda, nos encontramos ante un ejercicio democrático en el cual el diálogo entre poderes fortalece la rendición de cuentas del Gobierno Federal y el trabajo conjunto para el bien del país y de la sociedad a la cual representamos los legisladores y a la cual usted sirve. Ante la función que usted está desempeñando desde que comenzó esta administración, se han llevado a cabo reformas importantes en materia legal que han fortalecido el diseño institucional, exigiéndose en cada una de ellas un compromiso ético por parte de los servidores públicos que tendrán a su cargo todas y tan importantes funciones. Como es conocido para todos los aquí presentes, la corrupción es una conducta que desvía a la función pública y debido a ella es de índole privada o para obtener beneficios pecunarios o de rango o la violación de las reglas por consideraciones de carácter privado. En este sentido debemos recordar que durante las dos últimas administraciones se dieron pasos relevantes que sirvieron al crecimiento de la transparencia, el acceso a la información y el combate decidido a la corrupción, generándose mecanismos necesarios para que la sociedad tuviera un acceso efectivo y real a la información relacionada con el gasto público, así como las acciones realizadas por cada dependencia federal. Logros que realmente marcaron un antes y un después de la historia de la administración pública en México. Dentro del segundo informe de labores de esta administración, se dan diversos datos en materia de sanciones a servidores públicos y en materia de fiscalización a través de la realización de auditorías de las dependencias federales a programas federalizados ejecutados por estados, municipios y el Distrito Federal, la detección de irregularidades en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como según reportan, han intensificado las acciones de evaluación del desempeño de los servidores públicos. Los datos que ofrecen en cuanto a servidores públicos que han sido sancionados son importantes. Se habla de que la Secretaría impulsó 14.905 sanciones administrativas a 12.651 servidores públicos durante el último año, lo cual indica que los servidores públicos continúan realizando acciones contrarias a la ley, por lo que su vigilancia debe fortalecerse cada día más. Sin embargo, también observamos vacíos de información respecto a sus facultades de verificación y fiscalización, así como estimamos limitada la información de actividades que realiza con las demás dependencias de la Administración Pública Federal involucradas en el tema. Hoy hay muchos rasgos de opacidad en el Gobierno Federal. Hay muchos servidores públicos que no cuentan con el perfil para cubrir las plazas que tienen, y ello se traduce en falta de eficiencia y profesionalismo. No olvidemos que el servicio público es la razón de todo Gobierno, y su materialización se da al interior de las instituciones públicas, teniendo como principal objetivo el bienestar de la población para la que trabajamos, por lo que cualquier acción que pretenda interponer el interés particular sobre él, deslegitima su existencia. Nosotros, como Poder Legislativo, nos mantenemos atentos a crear y actualizar el marco jurídico que genere la consolidación de la Administración Pública Federal, en la cual la gente tenga plena confianza en los servidores públicos y un verdadero compromiso a favor de la sociedad. Y es nuestra obligación fomentar el reforzamiento de estas estrategias, implementándolas en los tres órganos de gobierno, a nivel federal, con el programa de usuario simulado, herramienta creada en administraciones pasadas, y que capta permanentemente información sobre calidad, transparencia de los servidores públicos, identifica, detecta y combate a la corrupción, así como presenta propuestas de solución y seguimiento a compromisos y mejoras. Una de las promesas de campaña del actual Presidente de la República fue crear la Comisión Nacional Anticorrupción. Además, prometió que su gobierno estaría encaminado y fincado en la transparencia, responsabilidad y legalidad, en donde, en consecuencia, se contribuiría en construir una sociedad cabal, confiada y participativa, aspirando a un país fuerte, equitativo, incluyente, situación que a dos años de gobierno no se ha visto reflejada. La tan nombrada Comisión Nacional Anticorrupción era un proyecto institucional que se basaba en la reforma constitucional y en parte de la reforma político-electoral, y estaría facultada de manera prioritaria a impulsar acciones y programas de carácter preventivo buscando promover la ética y honestidad en el servicio público. Esta promesa, por cierto, fue la más importante de las 266 firmadas ante notario público en la campaña del actual Presidente de la República. La Comisión Nacional Anticorrupción ha quedado atrás. Ahora prometen la creación de una fiscalía especializada en anticorrupción. esperamos que ante la creación de esta, podamos ver respuesta a casos como el tan conocido caso de oceanografía en materia de Pemex, para pagar los actos de corrupción al interior de esta misma empresa. ¿Cuál será la estrategia? ¿Fiscalía? ¿Comisión Anticorrupción? ¿O dejar a la función pública? Ya que este Congreso de la Unión, por la mayoría de los diputados, dio el aval para la desaparición de la actual Secretaría de la Función Pública y ahora no encontramos ni la de función pública ni la de anticorrupción. En días pasados, el titular de la Auditoría Superior de la Federación manifestó que en cuatro años de su gestión al frente de la auditoría se han incrementado las denuncias penales en contra de funcionarios públicos, pasando de 30 a más de 400. Esta es una declaración preocupante, pues entenderíamos que el nivel de corrupción en el gobierno ha crecido de manera indiscriminada. Por otro lado, en las auditorías realizadas en 2011 y 2012 relacionadas con los contratos de Pemex, en específico con el tema de oceanografía, encontramos la construcción del muelle de operaciones portuarias de Baja California Sur por un contrato de 229.6 millones de pesos asignado a Pemex Refinación y la Auditoría Superior de la Federación determinó en 2012 que existieron irregularidades en las que destacan la ampliación del plazo de ejecución, diferencia de pagos realizados, no se acreditó contar con dictámenes, permisos y licencias necesarios, retrasos importantes en obra electromagnética, obra eléctrica, instrumentación, equipamiento y obras complementarias. Las auditorías practicadas por la Auditoría Superior destacan un número importante de irregularidades que han derivado en observaciones, acciones preventivas y correctivas. Incluso el órgano fiscalizador dictaminó con opinión negativa. No obstante, no se reportan acciones de mayor alcance. Desde el punto de vista de la fiscalización superior, la corrupción y el fraude de una empresa contratista tan importante para Pemex genera incógnitas y muchas cuestiones pendientes como las acciones detonadas por la Secretaría de la Función Pública en el caso Oceanografía, que es corrupción pública, fraude financiero y habían generado grandes expectativas en términos de fiscalización. La transparencia y rendición de cuentas como las sanciones a funcionarios corruptos derivados de la Auditoría de la Auditoría Superior de la Federación son nulas. La Secretaría de la Función Pública espera su mutuación a la Secretaría de Anticorrupción o Fiscalía. No sabemos si funcionará o no. ¿Nos podría explicar por qué ha iniciado nuevamente las actividades Oceanografía con los contratos de Pemex? Este esfuerzo de la última década en materia de transparencia y erradicación de la corrupción, ni nosotros, ni los ciudadanos estamos dispuestos a dar pasos atrás en esta materia. México ya cambió y hoy gobierna con transparencia, con la obligación de informar desde hace 14 años, es así y debe ser de esta manera. Decimos un rotundo no a gobiernos opacos, un rotundo no a la corrupción en las instituciones de administración pública en México. Con esta visión, Acción Nacional continuará revisando el marco jurídico en materia de función pública y nos mantendremos vigilantes de las conductas indebidas en las que se comprometa el patrimonio de los mexicanos o que queden en impunidad. Será nuestra labor el contrapeso del Ejecutivo, será nuestra labor por el bien de la sociedad mexicana. ¿Es cuánto? Cámara de Diputados 62ª Legislatura ¡Gracias! ¡Gracias!